Sin mirarlo, ¿eh? Sin mirarlo. ¿Historia que tú hiciste? Historia por hacer. Sin mirarlo, ¿eh? No, no, no. ¿Porque nadie resiste? Tus ganas de vencer. O sea, que va a ser verdad que lo cantan. Ya salen las estrellas. Cántalo, Paco. Mi vieja pasa parte. Es que yo no me la sé. Arranquese, pero sí, vamos, vamos. Ya salen las de vencer. Y allá salen las estrellas. Vivimos a Martín. Te vemos y de cerca nos traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, pegada al corazón. Los días que tú puedas son todo lo que soy. Y ahora salen las de vencer. Ahora va a saltar, pero sí. Y ahora salen las de vencer. Y ahora salen las de vencer. Soy lucha, soy pelleta. Y el espíritu que aprendí. Ahora, ahora. Madre, Madre, Madre. A la Madre y nada más. Y nada más. A la Madre. Bravo, bravo, bravo.